Muchas cosas para contarles, hay un montón de gente que tiene un montón de eso, inclusive Fájalo, y los voy a invitar aquí para que arranquemos esta mañana tan especial. Vamos a hacer la bienvenida en primera instancia a Leslie Kiezer, ella es nuestra gerente comercial del grupo Preciar Kiezer, para que nos cuente un poquito, pero primero de poco está la empresa Skyward General Book en Bolivia y que nos veremos a tener. Hola Leslie, muy buenos días. También, buen día, ¿cómo estás? Feliz. Qué bueno verte, buen día, buen día a todos. Sí, qué bueno verte. Skyward te trae todo lo que tú quieras, como refrigeradores, lavadoras, televisores, pero como Skyward es una marca muy innovadora, te venido a traer este 2023 nuestro nuevo modelo sube 8000, el Skyward entrado en conciencia de poder mejorar y poder cuidar, no solamente dando tecnología, sino cuidados. Entonces, para eso nosotros hemos creado todo lo que es el Eye Care. Eye Care es el encendido de la lámina azul para el cuidado de la vista. Esa lámina azul es la que utilizamos antes, la recuerdan algunos de ellos, pero la grabamos con un computador, que era una, era físico, se lo poníamos adelante para que la radiación no nos afecte. O también lo usamos en los anteojos, ¿no? Cuando usamos lentes, siempre lo dicen, ¿no? Con lámina azul, con lámina azul para el tema. Esto, está ya en el televisor. Ya está en el televisor, ya lo tenemos, y es más, no solamente es en la lámina azul, sino que el televisor, cuando nosotros lo vemos, si bien no es notorio, tiene un flicker, que es el parpadeo. La frecuencia. Entonces, Skyward también tiene este cuidado, que evita el parpadeo con lo que es el flicker. Bueno, es para que veas que Skyward sigue y no va. El control que yo te voy a ofrecer, que tiene este televisor, tiene un botón de micropartícula que es antibacterial. También tiene la tecnología actualizada y mejorada. Estamos con el Chama Young Screen, que es el 2.0 propio del Skyward, el HDL10ILG, que es, ahí les puedo mostrar la diferencia de imagen, ¿no? Al tener esta tecnología, lo que es el sonido envolvente, con 10 de potencia en cada parlante, donde se genera 20 veces en horas. Antes de todo, José Rocavada, muy gracias. Bueno, damos un aplauso grande a Andy. A Andy, gracias a la señal. José, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, tenerte con nosotros. Muy buenos días, bienvenido a la prensa, bueno, fantástico todo lo que nos ha mostrado nuestro accidente comercial. ¿Qué te parece, Daniel? ¿Qué te parece, Daniel? Ahora todo el mundo quedó loco, pero ahora lo queríamos loco. El nombre de esta campaña lleva a jugar al futuro con Skyward. ¿De qué trata la campaña, querido Daniel? ¡Apciosos! Muy sencillo. Por la compra de un producto Skyward en promoción, ya sean televisores, lavadoras, refrigeradores o las paroles de sonido. Todos nuestros clientes van a poder participar del sexto teo de nuestro Paxport. A todos mis gordos y los pechos amarillos que están presentes, aquí los de la prensa me los están tapando. Pero mentira, sí, nomás, hermano. Para ustedes estoy. Bueno, voy a comentarles. Yo estoy acá con un motivo muy especial, que es el de comentarles, de darles un conversatorio un tanto motivacional. ¿Listo? Porque yo parecería que les voy a hablar de que mi marida me ha pegado, me ha roto, que mi marida me amedrenta, que mi marida es muy impulsiva. ¿Y para qué les voy a contar cosas que ya saben? Un día, yo mismo me doy vueltas. ¡Uh! Este santo me traen fuerzas energías. Me da ganas de lavar, planchar, cocinar, hacer aquí, porque es fácil. Así que para tener un lindo día jueves, es bien. Más valerita, ¿Listo? Eso quiero escuchar. ¿Cero presitos? Es bien. Es bien. Así es, bien. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo soy Jessica Marickson. ¿Qué de la puta ya? Puta, mi nombre es Oscar Rodrigo. Tomás bien tu mamita. Nunca me he imaginado pedirme a Santa Cruz de un rato para otro. Estrenar departamento. Tener cita por Tinder. Y que me llegue una llanta así con todos los dientes completos, ¿de verdad? ¿Cómo estás? De verdad, bienvenidas a departamento. Mira, tengo aquí mi heladera Sky World. Te puedo invitar si quieres. ¿Te parece dos chilindrinas frías? Heladas, o sea, promesas, ¿no? Singapur, o sea, chicanis. Ronaldinho, o sea, jones, ¿no? Aquí tengo algo. No, 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 una heladera. ¿No? Ya te tienes más cara de estar romántica. ¿Puedo ponernos videos en YouTube en mi TV Sky World? Le hablo así solito pone. ¿Algo quieres decir más romántico? No. Si no puedo poner música. En mi canal de sonido con Bluetooth. Todo se pronuncia en mi casa. No, no, no. ¿Qué pasa? Son mentirosos. ¿Qué? Ni siquiera son mentirosos. Son mentirosos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son mentirosos? ¿Por qué? Porque vos en tus redes sociales nunca pusiste quien realmente sos. No, no. ¿Cómo es cierto? No te entiendo. Nunca pusiste porque sos. O sea, yo te explico. Que a lego ahí o se nota de lego que sos, digamos. Que sos, que sos. Oye, pues. No pusiste, pues. O sea, uno lo pone así. Guaca, Rodrigo, soy de Cochabamba. No, ¿qué te pasa de la pasia? No, la vacuña todavía. Pero sabes que todavía siento que soy mucho jacuzzi pa' tu, jauzi. ¿Qué cosas jauzi? ¿Qué? ¿Qué? Jessica. Esta noche comé chuño, hija. Ya, escuchame, lo vamos a camificar a ver este podcast. Lo vamos a camificar para que sepa lo que es. Le vamos a hacer fotitas las cosas del Kambasutra, hija. A ver cuál le hago. Ay, ya sé. Le voy a hacer las cosas del Biosi al Botancú. Así. Le voy a chifar algo. Oye, no, mentira. Le voy a hacer la voz en el Takú. Pa' que me muela todita la noche. Así, qué horror. Ay, ya, ya, ya. Ya, pero tenés que ser directa. Porque dicen, ya, me dios. Acá yo te la entera. Escuchan lo que te quiero decir y entender. Ya. Quisiera te daré un piradí y vos una roca. Pa' que cuando llegue el turbión, le salte tu boca. O sea, qué rico. Esto es un poema, ¿no? La poesía. Sí, así. Permítanos que no fuera de mayo. Ahora está vuelvo. ¿Ya? ¿Está bien? Ya vuelvo. Hola, Radio El Cacique de José de Chiquitos. Un abrazo enorme a la distancia. Ojalá que pueda ir a disfrutar de este lugar que a veces cuando puedo voy. Quiero contarles que estamos con una súper campaña que se llama Lleva tu hogar al futuro con Skyward. Por la compra de cualquiera de nuestros productos, participás mensualmente de un sorteo de seis packs que incluyen un televisor de 75 pulgadas, una barra de sonido, una lava secadora que la tenemos aquí abajo y también un refrigerador impresionante y todo con el sello y la garantía de Skyward. Así que un abrazo grande a todos y fuerza Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!